Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, que tal estamos? Por aquí tenemos la oferta de Lernian Que bueno, este monstruo lo han estado poniendo bastante ahorita en oferta Y yo creo que es un muy buen monstruo, si lo pueden rankear adelante, háganlo Es bastante útil, tiene un ataque que pega muy fuerte y que pone varios efectos aleatorios Y bueno, pues, a mi me gusta más Malair porque obviamente lo tengo al 130 Pero bueno, Lernian es bastante útil ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué más tenemos por aquí Como pueden ver, ya estoy en la ronda 2 del reto de 72 horas Que creo que no grabé esa parte ayer, pero de todas maneras, era facilísimo pasarme a la ronda 2 Y de hecho, estoy planeando llevarme 3 veces a los monstruos Si se puede, tal vez lo consiga También tenemos por aquí la oferta de Harusami Que también me preguntaron si era un buen monstruo Es bastante bueno, creo que ya lo había dicho en algún que otro video Así que también, si lo pueden conseguir Está bastante feo, eso sí Pero, si lo pueden conseguir y rankear, pues también es bastante útil Pero bueno, vámonos a lo que realmente nos importa Y vamos a darle otra vueltecita aquí al reto de 72 horas Que como pueden ver, tengo 99 mil fichas Ya sé, ya sé Muchos tienen celos de mis fichas Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo tenía bastante oro Como pueden ver, me he gastado ya como 2 mil millones O poco menos, poco más o poco menos de 2 mil millones Y como les digo, qué bueno que ahora el juego, no sé Es bastante más justo con este reto Porque antes los niveles altos aquí sufriamos bastante Porque no nos llevábamos los premios Y los niveles bajos, pues se forraban Ahorita está un poquito más complicado para los niveles bajos Y para los niveles intermedio Que son los que más sufrieron en este reto Pero los niveles altos, pues ahora sí que Nos gustó este evento Aunque bueno, ya saben que ayer les dije que No sé, un nivel 40 me timó Me dijo que con 300 mil de oro ya se había pasado el evento Que estaba súper fácil y todo eso, ¿no? Pero bueno, simplemente yo creo que estaba fumado O estaba dormido y por eso decía esas incoherencias Está un poco más complicado, pero ni tanto, ¿eh? Ya chequé la tabla de cómo lo pusieron en esta ocasión Tal vez la ponga por aquí, pero no creo que haga ni falta Y simplemente lo aumentaron un poquito la dificultad Poquito Pero redujeron bastante el precio de... Para los de niveles altos Nivel 90 o más Porque no catalogan a los niveles 100, 110, 120, 130 Simplemente hasta el 90 Y bueno, pues aquí tira Cuesta 35 mil fichas me parece Que ayer fue lo que nos costó llevárnoslo Es bastante caro Pero bueno, tengo que sacar todas las cartas Para pasar a la siguiente ronda Así que me da un poquito igual pasarlo, ¿no? Que bueno, pues Muchos dicen que la descripción En español dice que es mujer Y la descripción en inglés dice que es hombre Porque dice que el doctor Víctor se creó un amigo, ¿no? Y bueno, pues Ahí está Yo creo que Simplemente es un trap de los buenos Y... ¿Para qué darle más vueltas a esto, no? Simplemente tira es lo que Lo que quieras que tú sea, ¿no? Un comentario me gustó bastante que dijo eso Dijo Tira es lo que ustedes quieran que sea Si creen que es mujer, pues es mujer Si creen que es hombre, pues es hombre Aunque bueno, pues No tiene cara de mujer No sé A mí no me parece mujer Pero bueno Por aquí Estamos sacando aquí la basurita No me están tocando ni las gemas Ni... Ni tampoco las células de glitch Que las... Ya las estoy empezando a donar Porque... No sé Varios compañeros las están pidiendo Bueno Creo que solamente uno o dos compañeros Lo están pidiendo Y ojalá lo puedan rankear No sé A nivel 110 por lo menos Es bastante útil este monstruo Aunque Ahorita me parece que ya corrigieron su bug No estoy seguro Bueno Su ataque que podía poseer a los monstruos Que eran inmunes a la posesión Creo que ya se lo corrigieron Aunque no estoy muy seguro Y bueno, 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 bueno Aquí nos estamos llevando a Tira Este monstruo que Yo creo que va a tardar un poquito En que le saque yo su review Porque... Ahorita como saben Tengo la torre nidal a tope Bueno, la torre nidal Tengo también El... El laboratorio a tope Y estoy ahorita sacrificando a los Voltaex Ya estoy empezando a sacrificar a... A los Urias Pet Y... Aquí tengo una queja Bastante... Grande Porque los Urias Pet Cuestan más tiempo Que los otros legendarios No sé por qué Tal vez porque salieron después O no tengo idea No han arreglado eso Y cuesta 14 gemas Alquilar otra... Otra capsulita, ¿no? En cuanto a Voltaex Me costaba solamente 8 gemas Alquilar otra capsulita Igual que cualquier otro legendario Que he estado sacrificando Como Badamagmas O Rocamptiums O cualquier otro Me costaban solamente 8 gemas Alquilar otra Y en cambio Los Urias Pet Me cuestan 14 Así que... Creo que voy a dejar de adelantarlos Y voy a empezar a hacerlo Poco a poquito Porque... Miren En la última carta me salió Bueno, no le estoy prestando mucha atención Y me da un poco igual Si me tocaba en la última carta Pero... Es... Ahí se nota mi mala suerte que tengo Así que voy a dejar de adelantar Las extracciones De los huevitos de Urias Pet Porque no me está saliendo rentable Y tengo muy poquitas gemas Y de hecho quiero juntar Un poquito de gemas Para al menos hacer Un par de cruces En los cruces Que están por venir O para... Poder este... Comprarme los Voltaix Que me hacen falta Que me hacen falta No muchos Como 2 o 3 Para poder subirlo Al nivel 130 Y bueno pues... Yo creo que ya Ya me merezco Un Voltaix al 130 Igual también mañana Mañana es la ansiada lotería El streaming de Social Point Donde nos van a decir Que Timos nos tienen preparados Para este año Para el resto del año Así que no sé Quiero ver la transmisión De Social Point Nunca la he visto Y... Creo que cada año Hacen algo Así que quiero ver Quiero ver que dicen Que dicen en esta ocasión A ver si van a poner algo bueno A ver que... Con que nos salen Se imaginan que nos salen Con que... Este es el último año De Monster Legends Vamos a cerrar el juego Se imaginan Ya lleva bastantes años el juego Creo que desde la alfa Bueno desde la beta No sé si hubo un alfa Pero desde la beta Creo que ya lleva Como 5 años el juego Como 4 Yo lo empecé a jugar Apenas hace como... A lo mucho 3 Llevo jugando el juego Y pues voy a bastante bien De hecho Creo que voy mejor Que otros También que suben este juego Y voy mucho mejor Que ellos No es por tirarme flores Ya saben Soy bastante humilde Esa ni tú te la crees Makoto Pero bueno Me gusta No sé Un poquito Presumir Lo que tengo Básicamente Y más Porque Me llena de orgullo Que yo he jugado este juego Sin gastar Prácticamente nada En el juego Y tengo Todo lo que tengo Todo lo que ven Lo he conseguido A base de sudor Y sangre Porque pues Ni tanto Simplemente me he divertido Entrando al juego Cada día Se vuelve una rutina Y pues Vas agarrándole Como práctica Más aparte Que siempre he estado Con buenos compañeros En buenas alianzas Y eso ayuda Bastante también Porque pues Si no estás En una buena alianza Se te complica El juego Consiguiendo monedas Consiguiendo Los monstruos Para rankearlos Por ejemplo Pues Si no estuvieron En una buena alianza Yo creo que A lo mucho Tendría nada más A un general rankeado Como muchos tienen Solamente a Tetis O a Tetis Y a Atun Cosas así Pero en cambio Pues Estando en una buena alianza Puedes tener Todo lo que quieras Que como Como pueden ver Yo tengo varios monstruos Al 130 No es por presumir Pero Ya lo saben Soy un crack Y bueno Chillville ya me está costando Bastante sacarlo Ya saqué todas las cosas Buenas que hay por aquí Por sacar Pero bueno Tengo que llevármelo todo De todas maneras Este pingüino Me gusta mucho Ya se los dije ayer Que si solamente Les alcanza Para un monstruo En esto Que se les complicó Un poco más Pues Yo iría por Chillville Sinceramente Y ahí está El buen Chillville Que bueno Pues Es un monstruo Bastante útil De agua Atacante Inmune a la congelación Tiene unos ataques Bastante útiles De atacante Y bueno Pues Inclusive Ahorita creo que Lo voy a poder Rankear un poquito Al nivel 105 Creo yo O no sé De hecho Voy a dejar los huevos Ahí en el almacén Hasta que Tenga la torre Nidal desocupada Y que tenga también El laboratorio desocupado Porque ya no tengo Literalmente Espacio Para poner los demás Monstruos en mis islas Ya me lo acabé Ya no tengo Nada de espacio Y esto es algo Que quiero que digan Mañana Social Point En el streaming Que van a hacer Con lo del espacio Habían prometido Que ya iba a ser Un espacio Ilimitado No sé Cómo lo piensen hacer Pero Que ya íbamos a poder Poner todos los monstruos Que tuviéramos Que íbamos a poder Sacar todos nuestros Monstruos del almacén Algo así estuvieron diciendo Y yo sí se los creí Y espero que no me defrauden Con ello Porque ya se están tardando Aunque ahorita Están bastante Liados Con varias cosas Que tienen planeadas Y bueno pues Espero que todo Les salga bien Y que sean Bastante justos Con los eventos Que vienen Que no vuelvan a ser Lo de los cruces Que salgan épicos Porque eso nos arruinó Bastante la vida A muchos A mí me desfalco Con 500 600 gemas Que bien me pudieron Haber servido Para comprar los Voltaix Que me hacen falta Pero yo también Estuve ahí de necio Ahí si no me puedo Ni quejar Soy bastante tonto En ese aspecto Y no podemos hacer nada Si nos fue mal En esos cruces Es por nuestra culpa Porque si nos está Yendo mal Simplemente no tendríamos Que estar gastando Más y más y más Y bueno pues Espero que en estos cruces Que se vienen Por lo menos Pueda llevarme Uno o dos legendarios Gratis Sin gastar nada Eso claro Si ya tengo Mi torre Nidal desocupada Y eso espero Porque todavía Me faltan Eclosionar Bastantes Suryas Pets Como no sé Como 8 Y después De eclosionarlos Porque ahorita No tengo espacio Ni para meterlos Después Extraerlos También me falta Bastante tiempo Que ahí es donde Me voy a tardar más Porque cada uno En extraerse Dura lo que no está escrito Como 20 horas Ahorita vemos Si quieren Cuanto tardan En extraerse Igual Urias Pets Es un monstruo Muy bueno De hecho Ya tengo grabada Su review Que la voy a subir En estos días Y me quedó Bastante buena Ya saben Bueno Todos mis videos Yo creo que quedan Bastante No sé Graciosos Entre graciosos Y útiles Así me gusta mi canal Es bastante entretenido Creo yo No simplemente Vengo y les digo Tal 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 Salió esto 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 Y esto Y ya No vengo a decirles Una información Tan cual Tal cual Sino que vengo A entretenerlos Y bueno Eso me gusta Bastante Así que si les gusta Mi manera de comentar Pues Ya saben Suscríbanse Pueden dejar su like Comentar Compartir Y también Ya Si son muy cracks Así como yo Pues Activaba Yo activaba Las notificaciones Se los recomiendo Aparte de que Les va a traer Muy buena suerte En los próximos cruces Si activan Las notificaciones No se van a perder Ninguno de mis Próximos videos Que estoy por subir Que están bastante bien Y pues Ahorita estoy trayendo Un poquito más de variedad Tengo Una serie de De Everwing Que ese juego No sé Me gustó mucho No sé por qué Es bastante sencillito Y voy a subir Unos cuantos videos De Everwing Porque tampoco Da para más También Voy a subir Un poco más De Clash Royale Y uno que otro juego Que estoy viendo Por ahí Así que Espérenlos En los próximos días No sé No sé cuándo los suba De todas maneras Los voy subiendo Poco a poco Porque Casi casi A lo que más me dedico Es a Monster Legends Y siempre hay cosas nuevas Que mostrarles En Monster Legends Por eso me gusta Tanto este juego Y Wow Este Furghem Se tardó en salir Pero bueno Ya lo tenemos por aquí Solamente nos faltan Dos cartas más Para entrar a la tercera ronda Y de hecho No estoy seguro Si hay una cuarta ronda Que yo sepa Son solamente tres rondas Después ya Se te desaparece el evento Pero si hay una cuarta ronda Tal vez Estoy pensando En No sé En activar de nuevo Faunus Creo que saldría Bastante rentable Pagar 70 75 gemas Por volver a activar Faunus Y llevarme más premios Porque si me llevo Ya otros dos legendarios Ya salió Bastante rentable Volverlo a activar Porque 70 gemas Por dos legendarios Está muy bien Así que Si están en la misma Posición que yo Se los recomiendo Y claro Si hay una Cuarta ronda Porque ahorita Pues vamos A la ronda Número tres Y bueno Yo creo que por aquí Voy a ir dejando el video Simplemente quería Dejarlo aquí En la ronda tres Y como pueden ver Tengo 37 mil fichas Aún Para llevarme Otro tira Si quiero Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Y ya saben Cualquier comentario Sugerencia que me dejen En los comentarios Se agradece Y yo siempre los leo Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao